Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javier Elíces y te doy la bienvenida a esta Masterclass número 4 de esta secuencia que estamos haciendo para que des tus primeros pasos para convertirte en afiliado profesional. En este punto, si ha visto lo anterior, ya te habrás dado cuenta de que estamos hablando de algo diferente, que es diferente a la afiliación tal y como nos lo han planteado hasta ahora, cómo en el mercado van a sobrevivir los afiliados profesionales frente a otro tipo de afiliados que al final pues tienen técnicas o estrategias de menos recorrido que podrían desaparecer en cualquier momento y estamos en un momento en el que si realmente quieres ir a por todas, si ves que la afiliación es el medio en el que te gustaría quedarte, pues tienes que ir a por todas de forma profesional. Y hemos visto las claves, hemos visto que todo esto que nos da el emprendimiento lo podemos conseguir desde la figura del afiliado profesional, hemos visto cómo podemos seleccionar los productos que queremos promocionar, hemos visto qué tiene que tener coherencia dentro de un único producto y ahora vamos a ver una vez que tengamos todo eso, dónde podemos realmente promocionar nuestros productos y de qué forma podemos tener un gran activo que trabaje para nosotros. Ese es el verdadero potencial de la afiliado profesional. Aquí os voy a dar unas claves, quiero que lo conozcáis un poco por encima, pero realmente vamos a entrar en profundidad en la semana de puertas abiertas que ya ha empezado, que ya hay miles de personas que están experimentando desde que se registran en el formulario de la página que verás abajo en el enlace, ya están experimentando lo que es la afiliación, ya están viviendo una auténtica experiencia, ya están haciendo retos, ya están haciendo un montón de cosas, por tanto date prisa y apúntate para realmente seguir este camino. Si quieres ser afiliado profesional, de nada sirve haber dedicado tiempo a ver unos vídeos, si luego no se pone en práctica, te animo a que lo hagas, o si luego no se sigue y se va a por todas con ello. Así que estamos en el momento de ir a por todas, es el mejor momento para afiliación profesional, ya lo hemos visto, por tanto te invito a que sigas este camino. Bien, una vez que tenemos esos productos es cuando tenemos que mostrarlos, tenemos que conectar, ya vimos que nuestra labor era seguir esa fórmula del éxito que hacían las empresas como Google, Facebook, Amazon, Bookinger, Airbnb, todas estas, ¿no? Que es, nosotros estamos aquí con la capa de super afiliado pro y somos capaces de encontrar a esta persona que tiene un problema, está triste, con esta persona que tiene la solución para que esté feliz. Entonces les conectamos y nosotros ganamos una comisión por el camino. Esto ya es lo que vimos y ahora falta saber dónde podemos poner en común a estas personas con estas, dónde podemos hacer esa fórmula, esa receta rápida, ágil de simplemente ser conectores y no tener que pasar por el largo proceso de crear el producto, de venderlo, de dar soporte, de crear un equipo, de finanzas, de buscar clientes, de tener que rendir cuentas a ellos. Ya vimos que la afiliado pro es lo más cercano a la libertad, por no tener que estar dando cuentas a nadie, sino que podemos hacerlo a nuestro ritmo. Vimos que se puede hacer como un trabajo extra, como un hobby extra, vimos que lo podíamos hacer de forma paralela a nuestro trabajo, no había que lanzarse a por todas como sería el mundo del emprendimiento si quiero crear mi propio producto. Entonces, aquí vamos a tener varios lugares donde vamos a poder encontrar a estas personas y muchas veces se usan de la forma incorrecta porque nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Tenemos la forma rápida, rápida y la forma, voy a ponerlo entre comillas y ahora os explico por qué, menos, no es rápida. Ahora os explicaré por qué es menos rápida. La forma rápida es la que te permite desde el primer día ver resultados, es decir, desde que tú des con el producto correcto, con el conocimiento correcto, con los valores correctos, con la forma correcta de hacer las cosas, si tienes que tener ese conocimiento, pero si te lo enseñan desde el primer día podrías llegar a hacerlo, pues tú vas a poder invertir, ¿no? Sería lo que llaman tráfico de pago. Y la menos rápida, ya os explico por qué menos rápida, es porque nosotros podemos hacerlo sin invertir, es lo que llamamos tráfico orgánico. ¿Qué supone tráfico orgánico? Pues imaginaros, por ejemplo, bueno, esto lo sabemos, tráfico de pago sería invertir en Facebook Ads, invertir en Google Ads, invertir en Native Ads, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de Ads o mis sitios que hay, pues poder invertir en ello. La forma orgánica, pues por ejemplo sería tener un vídeo en YouTube, pero sin pagar por él, sino que esté ahí posicionado, tener una página web, que encuentren a través de Google, bueno, básicamente sería un poco que te encuentren a través de Google, sin Ads, y tener de alguna forma, pues por ejemplo, publicaciones en redes, sociales, por las cuales no pagues. Eso sería la parte orgánica. Digo menos rápido, porque al final aquí al invertir rápidamente puedes poner en marcha un anuncio y puedes llegar a personas que pueden necesitar esto. No quiero lanzar el mensaje que se lanza muchas veces, no quiero generar esas expectativas de que es crear un anuncio de Facebook y ya está, y a funcionar y a ver resultados, no, hay que hacerlo de la forma correcta. Ya sabéis que esto no va de técnicas, esto no va de aprender a manejar una herramienta y ya está, como nos pretenden enseñar, esto va de personas y de saber cómo conectar las personas. Hay que entender de mucho más allá de la parte técnica, pero es la parte que te hará sobrevivir para siempre en el mundo de la afiliación, cambie lo que cambie en el mundo técnico, si cambia a Facebook, si cambia a Google Ads, si cambia a quien sea. Bien, entonces, estos son dos medios en los cuales podemos encontrarles, pero normalmente se usan de la misma forma. Y nosotros, como digo, la gran capacidad del afiliado pro, la gran capacidad del afiliado profesional es entender el comportamiento de las personas. Por tanto, tenemos que saber qué significa esto, tenemos que saber qué está pasando por la mente de la cabeza, por la cabeza de la persona, por la mente de la persona cuando ve un anuncio. Tenemos que saber qué está pasando por la mente de la persona cuando encuentra de otra forma esto, como podría ser buscando algo en Google, como podría ser buscando algo en redes sociales. Ahí es cuando de forma orgánica te pueden encontrar y tú puedes promocionar un producto, pero tienes que saber cómo piensa para saber de qué forma usarlo. Y muchas veces se hace de la misma forma y no nos ponemos en que la situación de la persona aquí y la persona aquí es totalmente distinto. Y eso queremos entrar a fondo. Quiero que lo conozcas, quiero que lo sepas, pero queremos entrar a fondo en la semana de puertas abiertas de afiliado pro y, por supuesto, luego lo acaban dominando al 100% dentro de la formación. Es por eso que nosotros iremos, como hemos visto antes, creando distintos activos, iremos creando anuncios, podremos crear vídeos, podremos crear artículos en web, podremos crear una serie de elementos que nos permitirán ponernos delante de esas personas. Y ahora diréis, pero si yo no sé hacer todo eso, no pasa nada porque obviamente se puede aprender. Pero lo claro o lo importante es saber por qué lo estás haciendo, porque muchas veces aprendemos el qué hay que hacer. Dime cómo hay que hacerlo, dime paso a paso, cómo lo aplico, cómo tal, cómo uso esta herramienta, cómo uso la otra, cómo uso Facebook, cómo uso Google, cómo... Pero realmente no aprendemos a cómo pensar. Ese es el gran valor. Cómo pensar. En qué momento tengo que usar esto. En qué momento tengo que usar esto. En qué momento tengo que usar esto. Ese es el gran poder. Y esto, cuando lo dominamos, es cuando nos abren todas las puertas. Completamente. Porque la capacidad de la fila pro no es aprender un método concreto, un paso a paso, un ABC. Es aprender cómo pensar. Y eso es lo que vamos a enseñar en esa semana de puertas abiertas. Pero fíjate que tú todo esto lo puedes de una forma inteligente a nivel de estrategia. Y eso tiene que ver con el sistema completo de la fila pro. Puedes interconectarlo. Porque tú desde Ads puedes llegar a artículos. O desde artículos puedes estar interconectándolos de la forma correcta. Ese es el verdadero potencial. Y que todo lo que vaya recorriendo aquí el camino, todos los que vayan pasando por aquí, luego de una forma muy potente, puedas llevarlos a ver todo esto. Como os comentaremos en detalle cuando veamos en la semana de puertas abiertas el sistema completo al detalle. Y todo esto también podríamos llevarlo a algo muy potente. Que es crear nuestra propia lista. Crear nuestros propios emails. Convertirnos en referentes de esa temática. Pero sin necesidad de exponernos. Sin ser el más conocido. Sino por el gran potencial que hemos acumulado en toda esa temática en la cual nos hemos especializado. Y desde aquí podemos reforzar todo lo demás. Y podremos estar contactando con estas personas una y otra vez si lo hacemos de la forma correcta. Este es el potencial. Este es el sistema completo que os quiero enseñar. Pero es lo que quiero que veáis. Imagínate que tú construyes todo este sistema que se va retroalimentando de una forma automática una vez que lo tienes construido. Y que desde esta lista tú tienes la capacidad de ir llevándoles por un camino. Que este camino les promociona un producto uno. Luego tienes la estrategia y conocimiento necesario para llevarles por otro camino. Sabiendo que están en la misma temática. Sabiendo que están en las mismas necesidades. Conocemos el avatar. Sabemos que necesitan que sueños, que dolores. Y después llevar a otro producto. Y después llevar a otro producto. Y aquí puedes tener algo que cuando alguien entre por aquí vaya recorriendo un camino que podría convertirse a lo largo del tiempo en algo infinito que puede durar días, meses o quien sabe años. Este es el verdadero potencial. Esto es lo que quiero transmitirte. Esto es lo que hace que las personas que van montando este sistema sean los más solicitados y los que tengan un gran recorrido en el mundo de la afiliación. Y eso es lo que quiero que comprendas. Que si realmente quieres ir a por todas con la afiliación. Ya has visto todos los beneficios. Ya has visto varias claves que te pueden hacer ver las cosas de forma diferente. Y de eso va la afiliación profesional. De realmente tener una forma de pensar distinta. Y eso te abre un mundo de posibilidades. Y eso te pone en una posición ahora mismo privilegiada. Porque muchos productores están teniendo dificultades con la venta. Tienen que enfocarse en entregar el producto. Tienen que enfocarse en crear la mejor experiencia. Por eso están buscando de forma tan, 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 a veces desesperada afiliados profesionales que tienen su foco en la venta, su foco en cómo encontrar a la persona correcta, unirla con el producto, darle el mensaje correcto porque sé perfectamente lo que te pasa. Porque sé cómo piensas. Porque es lo que yo he adquirido en ese conocimiento. Así que espero que te haya gustado esta serie de Masterclass. Espero que hayas disfrutado con estas claves que te he dado. Y espero también que si ves que esto encaja, perfecto. Si ves que no, que sigues queriendo crear tu propio producto, perfecto. Puedes hacerlo ya. Puedes empezar a ser afiliado y luego con todo ese conocimiento lanzarlo con más fuerza, como me pasó a mí. Es una lección. Puedes crear tu e-commerce, puedes hacer lo que quieras. Pero si realmente decides que la afiliación profesional es lo que te gusta, que esa puerta rápida de entrada al mundo de Internet encaja contigo porque te permite desde el primer día con el conocimiento adecuado, por supuesto no vale de cualquier manera que no te engañen, que no te generen falsas expectativas con el conocimiento adecuado, puedes empezar a ver esas comisiones y puedes empezar a crear este gran activo poco a poco. Así que si eso te interesa, quiero ir a por todas contigo. Quiero que realmente vivas una gran experiencia. Lo que han vivido todos los afiliados pro, meses de mucha emoción, mucho compañerismo, mucha familia, mucha agitación, mucho superar todo tipo de miedos, superar todo tipo de retos. Quiero que lo vivas tú de forma intensa antes de que abramos la siguiente edición, de que ya nos encerremos con los nuevos alumnos de la cuarta edición, que tú puedas vivir todo eso de forma intensa en una semana que hemos llamado la semana de puertas abiertas porque vamos a abrir una ventanita a que conozcas todos los secretos. Vamos a ampliar mucho más todo esto. Vas a descubrir cosas nuevas que no he podido mencionar. Todo eso experimentando desde el minuto uno, desde que puses el enlace abajo, te registres en el formulario, vas a tener una posibilidad para empezar ya a jugar y empezar a saber lo que es la afiliación profesional e incluso ver resultados. Lo verás cuando entres dentro y te escribas. Gracias por haber compartido todo este espacio, gracias por haber dedicado este tiempo a trabajar en ti, en construir tu futuro porque nadie lo va a hacer por ti. Yo puedo darte todo este conocimiento, yo puedo compartir contigo horas y horas de contenido, pero si tú no das el siguiente paso, nadie te llevará a donde quieres ir. Solo tú puedes hacerlo, pero puedes hacerlo. Tienes la posibilidad y hoy más que nunca es posible con el conocimiento adecuado, con los pasos adecuados y con la mentalidad adecuada. Así que quiero trabajar todo eso contigo en la Semana de Puertas Abiertas. Un abrazo y nos vemos ahí. Chao.